Hola que tal creativos en el tutorial de hoy vamos a hacer un pompón en forma de manzana mordida así que si os interesa nos vayáis que empezamos con el tutorial lo primero que vamos a necesitar va a ser el molde para hacer el pompón yo voy a utilizar este molde que está tan de moda si no tenéis esta clase de moldes podéis sustituirlo haciendo un molde con cartón de toda la vida se trabajaría primero la mitad del molde que equivaldría a la mitad del molde de plástico y luego se trabajaría la otra mitad empezamos cogiendo lana blanca y vamos a enrollarla la mitad pues un poquito menos lo que sería un cuarto de medio molde la mitad de la mitad Enrollamos bastante, cortamos y fijamos la lana. Ahora en la parte inferior del molde volvemos a enrollar lana blanca y la misma medida, de la mitad un poquito menos. Y como veréis nos van a coincidir los dos trozos de lana blanca. Ahora vamos a coger lana de color rojo y vamos a enrollar dicha lana por toda la mitad incluyendo la zona blanca. Cuando ya la tenemos cortamos y aseguramos por la lana. Y con la lana roja volvemos a hacer lo mismo en la otra parte del molde. ¡Gracias! Vamos a cortar un trozo de lana roja que vamos a reservar. Con unas tijeras de punta vamos a ir cortando todo alrededor del molde. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez ya lo tenemos cogemos el trozo de lana roja y lo vamos a pasar por medio del molde justo por donde hemos cortado. Tensamos bien la lana para que quede bien sujeto y ya podríamos hacerle un par de nudos. cortamos el exceso y desmoldamos. Ahora con nuestras manos le damos un par de golpecitos al pompón para que todo quede en su lugar. Con unas tijeras vamos a redondear todo el pompón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la parte de la zona blanca con cuidado de no cortar la parte roja vamos a ir haciéndola más chiquitita cortando la lana lo más pequeña que se pueda. ¡Gracias! 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 Ahora es momento de hacer la forma de la manzana y para ello vamos a empezar cortando los laterales rectos y en la parte superior hundiendo la tijera vamos a cortar un hueco. ¡Gracias! y ya la tendríamos. Volvemos a hacer otro hueco en la parte inferior y retocamos el resto de la manzana si hiciera falta y ya la tendríamos. Si quisiéramos hacerle el rabito y colgarla cortamos un trozo de lana marrón. En el centro de la manzana buscamos la lana roja que hemos utilizado para la unión. con ayuda de unas tijeras pasamos la lana marrón. Hacemos un nudo en las puntas y cortamos el exceso. y de esta manera tan fácil ya tendríamos la manzana totalmente acabada. Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy, deditos arriba si os ha gustado, comentarios abajo. A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal y así no perderos manualidad ni técnica nueva. A los que ya me seguís mil gracias y se despide Silvia de Radiacolor. ¡Besitos! Leo nube i i i i i i i i i